Cámara está a tope Venga chicos, vamos Ah, pues aquí había dejado Coco, mira, 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 mira Mira, mira, mira Cuidado, cuidado Si, en el último sí la va Muy bien Coco, muy bien, muy bien monito Hey, ven, ven, Coco ven Coco, ven Hey Hey Coco Venga, 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 así despacito, tranquilo Venga Coco, Coco Coco, ven Venga, ven Venga, ven Ven, ven, ven Trae Trae, Coco, trae Mira, ven Muy bien Muy bien Venga Venga Venga, muy bien, muy bien, así, no tenemos prisa Venga Muy bien Coco, muy bien, muy bien Venga Tiene instinto de cobro, hay que ir despacio ¿Eh? Él la ha dado, al final en el suelo la ha dado ¿Eh? Le ha dado, al final, en el segundo ¿Eh? Le ha dado, al final, en el segundo Muy bien Pipo, Pipo, torero Morante, más artista que Morante He, 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 he Lo, 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 lo